...o cancionero. Este señor que les voy a presentar pintó a Mendoza como nadie. ¿A través de qué? A través del otoño. Señoras, señores, el señor Jorge Luis Sosa. Mi hermano que no es mi hermano. Compadre, tengo nostalgias que me hace falta contarle. Yo sé que usted está urgido por esta infame costumbre de malgastarnos la sangre, corriendo detrás del día, corriendo sin darle alcance. Ya sé que el tiempo es escaso, que el horario pasa lista, que un salario lo reclama y se le está haciendo tarde, que su reloj lo gobierna sin dejarle alternativa para pararlo o pararse. Compadre, sé que no hay tiempo para darle a los amigos, porque total un amigo puede aguantar esa vida que otro ocupa en demorarse. Pero ocurre que hoy no puedo esperar, que lo preciso, que debe ser ahora el ahora que busco y no cuando usted pueda. Exactamente ahora, porque dentro de un rato ya no será lo mismo. Que me perdone el mundo si lo detengo un poco, si le impido la urgencia, que me perdone el siglo. Compadre, hoy anduve enamorando la tarde. No, no se ría, compadre. Yo sé lo que le digo. Salí como otras veces, colgado del apuro, empujado en las calles, comprimido en los micros, cegado de paisaje porque en cada paisaje el paisaje era el mismo, resumiendo palabras, maltratando el idioma. Anduve como un cuerdo al que le dieron cuerda para que aguante un día funcionando al dedillo. Salí porque allá afuera el mundo de los otros se metía conmigo. No podría decirle, asegurarle al menos, cuál de todo ese tiempo fue el instante preciso. Sentí como un silencio, un silencio con alas en medio del amor forreinado de los ruidos. Y me paré en acecho. ¿Se da cuenta, compadre? Amordacé los pasos, enmudecí el camino. Me quedé como un árbol vertical y apuntando al corazón del cielo. Y me encontré en la tarde. Me enamoré de ella. Fui con ella a las plazas para copiar los niños. Tuve con ella cantos al desandar a sequias. Le comprendí los pájaros. Me fui consustanciando con viejos callejones con un destino mínimo. Entre las alamedas le arrebaté sus besos. En el viento de abril le descubrí un suspiro. Y así, hablando solas, poesías intangibles, me sorprendió la noche con su traje de luces de color infinito. Y me puse a buscarlo, compadre, porque lo necesito. Hoy, hoy encontré un otoño rondando por Mendoza. Déjeme compartirlo. No es lo mismo el otoño en Mendoza. No es lo mismo el otoño en Mendoza. Hay que andar con el alma hecha un nido. Comprenderle la que osa las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua. Personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada. Ladrisa, traviesa, se ha puesto a contar. Suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre, en la voz de la luz. La voz que murmuran los seres. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Encuentro ser la tarde que vuelven Corriones a morirse de abrazo en el nido y tener un amigo al costado para ser un silencio de amigos. La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo no inicia un adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza Otoños son cosas que inventó el amor Para quien lo ha vivido en Mendoza Otoños son cosas que inventó el amor Pablo Udini, Pocho Sosa. Le hicieron bien las vacaciones, compadre. Está cantando más lindo que antes.